Y también en la Universidad de El Salvador, el rector Roger Arias suspendió clases en las facultades de ciencias y humanidades, economía, odontología y también las actividades en rectoría debido a los daños en la infraestructura de varios edificios a raíz del sismo de 6.8 que se registró esta madrugada. En los edificios que albergan a cientos de universitarios se observan grietas de considerable tamaño. Las autoridades realizan las evaluaciones para determinar si es seguro que los estudiantes retornen a las aulas en las próximas horas.